toda esta gente toda esta gente han hecho la gira mundial la gira mundial ¿puedes definir qué es la gira mundial? pues la gira mundial os la defino en un momento la gira mundial es un mapa que tienen en Corea que es su mapa mundi y en la realidad es que es un mapa mundi pacífico ¿vale? entonces pues si esto es el mapa mundi voy a coger de referencia voy a mirar un poco la cámara porque si no me pierdo ¿vale? por aquí tendríamos Corea del Sur Corea del Norte lo cortan obviamente por cosas luego tendríamos por aquí Japón ¿vale? y entonces todo esto es pacífico por aquí igual pilla Tailandia Filipinas alguna parada de estas y luego en línea recta aquí pillan los Estados Unidos en plan es un rectángulo ¿vale? si corta por aquí coge como el norte de México sur de México ya peligro ya banderita roja no me gusta entonces cogen norte de México norteamérica y luego ya aquí volvemos Japón pues este de China Corea del Sur y punto y América sí América hasta aquí ya está Chicago Nueva York LA Texas San Francisco y punto y hemos acabado y World Tour y realmente este es el mundo que Corea conoce ese es su mundo ese es su mundo ese es su mundo ese es el mundo en el que viven el mundo del capitalismo salvaje sí entonces claro Europa nos quedamos un poco como a ver qué está pasando aquí y la cosa es que esto yo lo he comentado muchas veces contigo y realmente yo creo que los idols las artistas en general porque al final estas son decisiones de empresa los que deciden a dónde van y a dónde vienen yo creo que a la gente le fliparía ir a Europa yo creo que se mueven por venir a Europa yo creo que en Europa hay un branding en plan entendedme no hacemos branding aquí de todo o sea rollo pero coño París Amsterdam Italia pero es que Italia ni van España pero es que Italia ni van Grecia Italia que es España con buen marketing ni van ni lo pisan es que ni aún así pero o sea en plan son o sea Europa históricamente es un es como de los a ver todos los continentes son igual de viejos pero el viejo continente pero Europa tiene muchísima historia en plan o sea a mí me choca mucho cuando voy a un país y veo las casas que me dicen si esa casa se construyó en 1700 ¿sabes? cuando a lo mejor en Japón y en Seúl si no te vas a zonas súper específicas toda la ciudad está súper urbanizada es todo nuevo no ves que está en Pesquerra tiene 50 años entonces Seúl tiene aprox 70 años ¿a quién no le va a gustar ir a París? ¿sabes? y decir la ciudad del amor te vas a Disneyland te comes un crepe en frente de la Torre Eiffel te compras unas orejas de mini ¿de verdad tú crees que a la gente no le gustaría eso? a la gente le flipa de verdad yo creo que las idols y los idols están flipando o sea quieren hacer eso pero no van porque yo creo que Europa no es rentable Europa no es rentable o sea no es rentable a nivel fandom y yo creo que a nivel también monetario ya al final en Europa existe la Unión Europea hay muchísimas cosas que regulan muchísimo todo y hay muchísimos impuestos por un montón de mierdas un montón de cosas que tienen que estar bien supervisadas a nivel conciertos creo que les ponen un montón de ciegas en plan y muchísimas cosas de esto tiene que estar bien mirado esto tiene que estar bien hecho esto tiene que estar y yo creo que en América es como aquí toda la gente gana esto basta pedir esto pum hacéis iros pero estaba Luna haciendo la gira en el 100 montaditos que me está contando sí, sí, sí totalmente entonces yo creo que en América farmean pero como unos desquiciados porque para los que no lo sepáis yo creo que es conocido por todo el mundo en América al ser un país de la libertad y del poder y del capitalismo y todo esto básicamente lo que quiere decir es que la gente gana muchísimo más dinero en proporción que Europa pero todo cuesta muchísimo más pero todo cuesta muchísimo más y muchísimas cosas no están garantizadas entonces ya está si tú allí tienes un sueldo de 5.000 dólares y el dólar ahora mismo está el mismo que el euro y nosotros ganamos un sueldo salario profesional en España son 1.000 euros pues echar cuentas y echar la diferencia a dónde van a querer ir que aquí tenemos sanidad pública educación pública sanidad privada o sea sanidad pública todo lo que tú quieras público infraestructuras incentivos para un montón de cosas tal y cual pero la realidad es que luego tenemos menos dinero entonces si alguien viene con un capital de otro sitio y tiene que gastarse la pasta aquí no va a ser lógico y realista pedirle a un fan europeo 200 euros por una entrada regular 300 porque la VIP de Blackpink recordemos que valía 500 claro no no hay gente que la compra pero no es el caso sabes entonces pues bueno yo creo que al final también tiene que ver lo económico pero nivel demográfico o sea te quiero decir en Estados Unidos cuántas fechas hay 6 en Europa cuántas fechas hay 6 en Estados Unidos hay tantísima gente que en plan o sea literalmente como en el estado de California ya hay como la misma gente que en toda España si y piensa que California está rodeada de como 4 estados cercanos pues la gente de esos 4 estados donde no tienen concierto van a moverse hasta California porque allí les gusta coger un coche un avión más que un tonto un lápiz entonces no van a tener problema en desplazarse de un estado a otro y van a ir al concierto que pasa que llenan todo o sea las 6 fechas llenan todo no es como si yo me tengo que desplazar al país de al lado o al país de al lado porque nosotros no hubiéramos ido a París porque claro pero hubiéramos ido a Frankfurt si no hemos ido a otro de Europa no nos estamos quejando de que no vengan a España yo no tengo problema por moverme a Europa el problema es que te pille sin vacaciones sin todo esto necesitas muchos días para ir luego te da lástima ir solo para ver el concierto y te pillas un día antes un día después para hacer algo de turismo más el tiempo que tienes que viajar que tienes que desplazarte al aeropuerto porque obviamente vas en avión y tienes que estar horas antes entonces pierdes tiempo de todas partes te hacen falta como 4 días para ir uno al concierto para hacerlo como bien en plan luego obviamente hay gente que está loca yo entre ellos que cogería el avión me iría el mismo día entraría al recinto haría noche en el aeropuerto y a primera hora el día siguiente me volvería y me la pela todo pero aún así es mucha pasta entonces es que se te juntan los días de vacaciones con la pasta con lo que implica el concierto los gastos que puedes tener en la ciudad si te quedas más días no son las cuentas mucho trote muchísimo trote entonces pues a ver y que si hubiéramos ido a luna hubiéramos ido a la VIP más pagar mi tarjet con lo cual hubieran sido como solo las entradas unos 300 así a lo alto más que te tendrás que quedar un día en un sitio más los aviones más la comida que ya no lo estamos pillando con tiempo entonces es todo más caro más el desplazamiento que tienes que ir obviamente del aeropuerto al hotel del hotel al recinto donde se hace el concierto y las vueltas metro lo que cueste todo eso nos hubiéramos gastado en un día o sea en lo que es un día dos si quieres 600 700 euros fácil por cabeza entonces no no es plan obviamente no es plan que no 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 Gracias.